Hola que tal, es un gusto poder hablar contigo aunque todavía no tengo un nombre y mi cuerpecito no está completo Me siento muy feliz porque 10 días voy creciendo, déjame contarte como vivo aquí y lo feliz que soy Hoy es un nuevo día y quiero agradecerles el amor con que me concebiste y decidiste prenderme tu vientre Desde aquel momento todo ha sido felicidad, mamá, papá, yo soy el niño más feliz del mundo De verdad que es eso que yo escucho cuando tú te acuestas de que soy tu vida y que no existe nadie que este mismo amor te ofrezca Y que me siento solo en esta oscura casa, pero se me pasa cuando me hablas tu amor me abraza Mamá, ya tengo dos manitos con las cuales puedo jugar, aunque no estoy muy bonito falta mucho que mejorar Voy a cuidarte y darte muchos besos cuando estés fuera de aquí, sería genial tener tus ojos parecientes a ti Yo solo quiero jugar, yo solo quiero reír, yo solo quiero crecer con el amor que me das y así poder ser feliz Yo solo quiero jugar, yo solo quiero regir Yo solo quiero crecer con el amor que me das Y así poder ser feliz Quiero jugar, regir hasta más no poder Y tras del vendedor de rato yo poder correr Aprender cosas nuevas sin sentir miedo alguno Caminando de las manos de papá me sentiría muy seguro Ir por el campo y lanzar al viento una cometa Sentir la brisa en mi carita manejando bicicleta Levantarme temprano, ir a la escuela con mis compañeros Sin preocupaciones, mucho menos por el sucio dinero Quiero vivir esta etapa con mucha ilusión Pintar de colores el mundo de mi imaginación No trates de asustarme con la realidad y sus mentiras Déjame disfrutar mi tiempo con mi fantasía Y déjame volar como Superman quiero ser Con mis poderes a los malos yo podré los vencer No me castigues si en algún momento rompo algo Estaría triste mi corazoncito, no podría aguantarlo Yo solo quiero jugar Yo solo quiero reír Yo solo quiero crecer con el amor que me das Y así podré ser perfecta Fimpolista Porque así estoy flaco toda la vida Y así hago deporte Maquilladora Porque me gusta pintar y maquillar a gente Me gustaría ser pues piloto de avión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.